de mayo del año dos mil veintidós que le puede cambiar su vida. Bienvenidos a este sorteo veintisiete cuarenta y cinco. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestra fanpage ya está la grabación del pre sorteo para que también verifique los números ganadores. Saludamos también a nuestra comunidad en las redes sociales. Les presento el comité de vereador que nos está acompañando para garantizar total transparencia y seguridad en nuestro sorteo. En esta noche nos acompaña el delegado de la gerencia de la Lotería del Ristralda, Walter René Molano. La delegada de control interno, Ana Valeria Restrepo Salazar. La delegada de la Secretaría de Gobierno, Francia, Elena Henao. Y delegada de apostar, Lisette Benjumea. Muy bien, televidentes de nuestro canal Telecafé y seguidores de nuestras redes sociales, prepárense porque vamos a iniciar con nuestros cuatro secos para la beca, cada uno por treinta millones de pesos. Suerte para todos ustedes que inicia el sorteo de las baloteras para conocer los números ganadores. Tenemos nuestro primer seco para la beca por treinta millones de pesos. El número ganador es ocho, siete, uno, cinco, de la serie, ciento treinta y siete. Ochenta y siete quince de la serie ciento treinta y siete, el número ganador de nuestro primer seco para la beca. Vamos a sortear nuestro segundo seco para la beca. Otros treinta millones de pesos, nuestro segundo seco para la beca. El número ganador es uno, cero, 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 tres, de la serie, ciento setenta y nueve. Diez cero, tres de la serie, ciento setenta y nueve, el número ganador de nuestro segundo seco para la beca. Vamos con nuestro tercer seco para la beca. Otros treinta millones de pesos están en juego. Nuestro tercer seco para la beca. Tres, siete, nueve, dos, de la serie ciento treinta y dos. Treinta y siete noventa y dos de la serie ciento treinta y dos, el número ganador de nuestro tercer seco para la beca. Conozcamos nuestro cuarto y último seco para la beca por treinta millones de pesos. cuartos y último seco para la beca por treinta millones de pesos. El número ganador es seis. seis, siete, cero, ocho, de la serie ciento treinta y uno. Seis, de la serie ciento veintisiete. catorce sesenta y seis de la serie ciento veintisiete. Es el número ganador de nuestro segundo seco para el negocio. Ahora vamos por nuestro seco compra autos. Son cuarenta y cinco millones de pesos que entrega este premio de la lotería o del Ristralda. Suerte para ustedes que inicia el sorteo de las baloteras. compra auto por cuarenta y cinco millones de pesos. El número ganador es dos, uno, cuatro, cero, de la serie ciento cincuenta y nueve. veintiuno cuarenta de la serie ciento cincuenta y nueve es el número ganador por cuarenta y cinco millones de pesos de nuestro premio compra auto. Las baloteras inician su sorteo para conocer los números de la escalera millonaria. Se detienen las baloteras y para la escalera millonaria número es cinco, uno, seis, nueve, de la serie treinta y seis. Escalera millonaria cincuenta y uno sesenta y uno de la serie treinta y seis. Antes de nuestro sorteo principal les vamos a poner en la pantalla de nuestro canal Telecafé los números ganadores de nuestro pre sorteo. Ustedes pueden seguir esa transmisión en vivo a través de nuestras redes sociales sobre las diez y treinta de la noche, todos los viernes. Tienen a continuación en pantalla los números ganadores de nuestros doce secos de paseo por veinte millones de pesos. Y los dos números ganadores son cero cinco cuarenta y seis de la serie setenta y uno, veinticinco sesenta y nueve de la serie ciento veinticinco, treinta y cuatro cero tres de la serie ciento cuarenta, sesenta y seis cuarenta y tres de la serie cincuenta y seis, ochenta y cinco sesenta y siete de la serie ciento noventa y cinco, treinta y tres noventa y nueve de la serie cuarenta y siete, sesenta y cinco, cuarenta y uno de la serie ciento ochenta y cuatro, setenta y ocho cuarenta y nueve de la serie treinta y cuatro, veintitrés sesenta y ocho de la serie ciento diez, sesenta y tres, sesenta y tres, sesenta y tres, sesenta y siete, sesenta y cuatro, veinticinco 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 veint de la serie 178 5549 de la serie 168 Muy bien, televidentes de nuestro canal Telecafe y seguidores de nuestras redes sociales llegó el momento aún más esperado y es el sorteo del premio mayor de la Lotería de Risaralda pero antes le preguntamos a nuestra delegada ¿se autoriza este sorteo? ¿autoriza usted el sorteo? Se autoriza Ha autorizado nuestro sorteo 2745 de la Lotería de Risaralda el viernes 27 de mayo del año 2022 que inicia el sorteo de las baloteras para conocer ese número ganador de nuestro premio mayor Se detienen por completo las baloteras Tenemos el número ganador 8 0 8 5 de la serie 131 Repetimos 8 0 8 5 de la serie 131 80 85 de la serie 131 es el número ganador de nuestro premio mayor de la Lotería de Risaralda 17 GET 18 21 22 21 32 Gracias por ver el video.